bienvenidos amigos del canal al capítulo número 4 acá estamos rumbo a río gallegos pequeña avería acá preparado con imperdibles siempre un imperdible en el equipo infaltable bueno acá estamos guanacos así como los ven acá así al azar permanente permanente al costado de la ruta pero la verdad que no he visto por suerte ninguno que se cruce si se cruzan mirá este ahora vivimos varios muertitos pero cientos hay eh acá de hambre no se van a morir eh no 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 obviamente caza rodantes hoy no se van a ver bueno acá estamos en río gallegos paramos un rato un viento tremendo así que vamos a ver si si seguimos viaje cuando baje un poquito el viento posiblemente y bueno el viento hizo que nos vengamos a comer unas horas sigue soplando viento muy fuerte bueno ayer al final nos quedamos en río gallegos cenamos en río gallegos un cordelito patagónico y ahora estamos yendo a conocer la laguna azul toda esta zona volcánica próxima al estrecho de magallanes y hay una laguna que bueno quería conocer acá estamos la ruta hasta viene muy mal inclusive hay ripio pienso que es para que que nos acordemos del viaje hace 40 años atrás que supongo habrá sido todo ripio esto no me acuerdo pero bueno quiero creer que mejoró algo muchos carteles de baches y de son la enripiada así que bueno ahí estamos camino a laguna azul bueno llegamos a laguna azul nadie por supuesto pero está abierto hay entrada libre aparentemente así que ahora vamos a caminar porque hasta acá se puede llegar con auto no se puede nadar no estaba para nadar igual y bueno vamos a ver que hay es todo zona volcánica piedras volcánicas se ven bien claras esto ha sido un cráter de un volcán en realidad hay dos cráteres uno que se inundó y el otro que está sin inundar así que vamos a ver que se ve y aquí se ve el segundo cráter y quizás este pedazo hay que dejarlo así sin música solo en silencio y quizás este pedazo hay que dejarlo así sin música solo en silencio que se ve en este lugar y el otro que está aprendiendo que es una vez más su hija que una vez más. que se ve el último crátero que aquí ha pasado y la de la del cártero que se ve la lucha más allá bueno, complicado el cruce hoy Bueno, hace cerca de 3 horas que estamos intentando, logramos cruzar ahora para el lado de Chile Nadie explica nada acá, no sabemos bien cómo es Hay auto parado Y nosotros nos estamos metiendo Entiendo que va a ir el lugar para estacionar Bueno, todo bastante complicado, bastante complicado Y bueno, siguiendo el trámite del arbolito acá para pasar No sé las horas que van 4 horitas que llevamos acá, justo mediodía Así que aprovechamos y nos comemos lo que quedó del asado ayer porque no lo podemos pasar Así que aprovechamos acá Esperemos que no corten la balsa Ayer hubo 130 kilómetros de viento Se voló todo en Río Grande y se voló todo en Río Gallegos Por suerte fue acertada la decisión de quedarnos a aguantar ahí Bueno, gracias Sí, esta aventura de cruzar a Tierra del Fuego Pasamos, nos vamos para la balsa 4 horas y media, bastante bien Bueno, aquí estamos ahora esperando para tomar la balsa Debemos tener un kilómetro por lo menos de cola Para allá Pero bueno Peor es lo que están 2 kilómetros para atrás 4 ferries Estamos subiendo Hay solamente 2 ferries en servicio No saben, la cola debe llegar No sé, hasta Gallegos más o menos Así que bueno Estamos bastante bien, eh Bastante bien, miren Saludo al hombre Y estamos embarcando en el ferry Tómame esa imagen, por favor Tómame esa imagen, por favor Bueno, he parado acá en las En la ruta Que son 160 kilómetros más o menos Entre San Sebastián Y el límite con Chile Porque veo estas casitas Me llaman la atención Yo no sé si son Porque sé que hay unas casas públicas Para emergencias Pero bueno, acá parece un corral esto Pero bueno, voy a ir a chusmear A ver, espero que no me Tiren con escopeta Refugio Estos refugios Yo creo que puede estar abierto esto A ver Sí señores Miren esto Hay varios a lo largo de toda la ruta Ya le digo Toda la ruta chilena Hasta el límite nuevamente con Argentina Y tienen espacio Para parar No está de lo mejor Está medio sucio No está mantenido Pero cumple la función Es de uso público Hasta tiene parrilla Y acá también tiene baño Tiene un baño Que seguramente también está abierto A ver Exactamente No está de lo mejor Pero bueno Una Ante una emergencia O alguien que tiene que parar Más en invierno Imagínense cómo es esto Es una buena opción Así que bueno Una data Ya cruzamos dos Así que Después me voy a fijar Cuántos hay a lo largo del camino Pero creo que hay cuatro Me parece Estamos saliendo de Chile Nos falta ahora La aduana argentina Y ya terminamos Empezamos a las seis de la mañana Y son las 18.45 No es normal esto Bueno Último trámite Ahora nos van a revisar El auto El perrito nos huele Y ya estamos en Argentina nuevamente Vamos Siga recto Después tome la salida una Llegando a Río Grande Hermoso Muy lindo Vamos a la ciudad del viento Uy cómo nos pegó el viento Amigo de Río Grande Gracias Gino No por favor Hermosa ciudad Che Pero qué casas que hay Impresionantes Bueno en Río Grande Estamos aquí Vamos a visitar el museo Así que sí Más o menos Algo Conozco el tema Pero no sabía Que los primeros Acá habían sido Los alesianos En 1884 Empieza esto Y en Malvinas Después Malvinas Todo esto va cronológico Esto es muy interesante En 1996 Se realiza La primera vigilia de Malvinas Es una ceremonia muy importante Inclusive Ahora que se van a cumplir Los 40 años Va a estar presente El señor presidente En el año 2013 El Congreso de la Nación Sanciona la ley Que declara La ciudad de Río Grande Como la capital nacional De la vigilia Por la gloriosa Gesta de Malvinas Así que este año Va a ser A full Bueno El museo tiene de todo Es muy grande Toda la historia De Río Grande Una curiosidad Acá La volqueta Del lavadero de oro Del páramo Que fue de El conocido Por lo menos para mí Y no sé para el resto Pero Julio Popper Que Que casi quiso Independizarse Y bueno Estuvo acá En la fiebre del oro 1883 A 1909 Y Hasta acuñó Sus propias monedas Y sus Estampillas Y se cocinó A A varios Y tenía Gran cantidad de esclavos O dicen Bueno Hay todo un sector De De la guerra de Malvinas Hasta En el centenario Realmente se compiere En ciudad De la soberanía Y también Han hecho un espacio Acá Para recordar Al submarino San Juan Bueno Estamos acá En la costa Del río Grande En un lugar Muy particular Que yo quería conocer Que es el lugar Donde se realiza La vigilia De Malvinas Hay características Muy particulares Está el dagger Ese que está ahí Que está Apuntando hacia Malvinas Aquí esa casita Verde que se ve allá Es donde se realiza La representación Todos los 2 de abril De la toma De Malvinas Donde Se junta Todo el pueblo De Río Grande Luego De todo el pueblo De Río Grande Siempre Por eso Ha sido declarada La ciudad De la soberanía Ahora vamos a ver Algunas imágenes Del monumento Principal Para los compañeros Rodanteros Acá Al ingreso A Río Grande Todo este lugar Está permitido Para Motorhome Frente al Río Grande En este momento No hay ninguno Pero ayer había un montón Aquí otro lugar Para En este caso Para Los moteros Un Hostel Albergue Específicamente Para ellos La recena histórica La recena histórica Pero Sí Vinieron Algunos que Cantaban Y ahí Desarmó Un cachengue Como cada una A la mañana Que bueno Así que Calculás Que la ruta Está rota ahora Ah, claro Adentro Este puede Vos le ponés Nosotros hicimos Un medio frontera O una hora diez ¿En serio? Sí, sí Pues se calienta Como un horno Yo lo abro Esto se abre Y se saca Esta está lista Capaz Esta está lista Mirá Con qué vista Que tienen Che Espectacular Bueno A los moteros Entonces Ya sabe Dónde puede venir Con vista Al Río Grande Bueno Estamos saliendo De Río Grande Es un poco Reiterativo Decir Qué impresionante Lo que ha crecido Todo Después de 40 años Pero Claro Son 40 años Es impresionante Lo que han crecido Todas las ciudades Que hemos pasado Así que ahora Estamos yendo Para Tolwin A conocer La famosa Panadería De Tolwin Ya se empiezan A ver las montañas Bueno Acabamos de llegar A Tolwin El corazón De la isla Vamos a ir A conocer La panadería A la nueva unión Porque la panadería Unión Se incendió Que es un señor Que ha hecho Un homenaje Al submarino San Juan Así que vamos A ir a conocerlo Está próximo A inaugurarlo La nueva unión Así que Vamos a ver Que nos dice Bueno Acá estamos Una reunión De gente De aventura De gente Que le gusta Todas esas cosas Estamos en La panadería De Tolwin La unión Famosa panadería Y bueno Emilio Lo que quedó Porque se incendió Estamos viendo Acá la nueva panadería Un recorrido De la nueva panadería Y Emilio Saiz Que es el dueño Ha hecho un homenaje Al submarino San Juan Por suerte Cuando se incendió Lo pudo rescatar Así que bueno Nos está invitando El sábado A participar De la inauguración De todo este espacio Y acá los muchachos Moteros Impresionante El viento Que se van a ganar Estos muchachos Acá vamos a tratar De vender churros Por la ventana También Si no Esta pared Va a ser para el Aras Lo que ves ahora Después va a estar Todo Hoy está tarde Va a estar terminado Bien Lo van a colocar Vienen unas banderas Va a estar muy Muy bien Así que bueno Y después El sábado Lo vamos a Reinamorarlo La idea es que el sábado Lo inauguren Así que nosotros Vamos a estar Vamos a volver De Ushuaia El sábado Para poder estar presente Acá en la inauguración Lago Fañano A la vista Tremenda vista Del lago Fañano Tierras de Onas Hablan los zorritos Por acá Mirá Buscando comida Parecen perritos Mirá Bueno acá una visión Del famoso Del famoso Lago Escondido Nuestra época Era todo de tierra Todo esto De ripio Y estaba el famoso Paso Garibaldi No sé si existe ahora Pero bueno Es muy lindo lago Bueno ahí está El lago Escondido Atrás el lago Fañano Y todo esto Era el Paso Garibaldi Por acá veníamos Nosotros con los autos Ahora se hizo Toda la ruta Acá arriba Así que bueno Estamos acá En un mirador Que hay Pero la verdad Que pasábamos Por allá abajo Llegamos Ushuaia Vamos El grito querido Mire con quien estoy acá Aquí estamos Gran amigo Gran amigo Patri beso Muy bien Gran emoción De todos Compartiendo la alegría De los que llegan A Usaia Gracias Muchas gracias Es muy fuerte Es muy fuerte De Pringles Ah de Pringles Bueno acá vamos a compartir Vamos loco Vamos a venir Ah somos vecinos Bueno compartiendo La emoción de todos Se hace una cola Acá para Me voy a tomar Todo el vino Que haya esta noche Vamos loco Bien Vamos Y el centro Terminaba Ahí en la base Bueno acá estamos En Ushuaia 41 años después Y con esto vamos a terminar El capítulo 3 4 4 Bueno el capítulo que sea Finalizamos acá Increíble 41 años después Gracias Alfredo Por estar presente Mirá Hacete un giro Un giro Así Tenemos la Acá está La gobernación Es vieja gobernación Y atrás está la nueva La nueva gobernación No está nueva Ya estaba Claro Tiene más de 50 años El albatros El albatros Y acá al frente El muelle Donde Yo embarcaba Y digamos navegábamos En el año 80 Con el tema del Conflicto con Biggie En la lancha rápida Indomina Bueno Gracias Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!